hola chicas chicos aquí os traigo una sorpresita estáis muy acostumbrados siempre a verme con este look de ondas en la cabeza bueno en el cabello más bien yo digo con maquillajes más bien neutros bueno y aquí os hago un puzzle donde esta es la imagen que habitualmente doy sí hace unos días presente a incluso cómo iría yo maquillada de novia y os puse esta fotografía hace tan sólo dos días así que hoy me he dicho que pasaría si me hiciera un cambio radical entonces os voy a presentar algo divertido porque después de ducharme esta mañana me hice unas fotografías y me atreví a ponerme de esta guisa os presento las fotos la de la izquierda soy yo con la cara lavada hay varias fotografías y la de la derecha es un cambio radical además naturalmente lo he tenido que hacer a través de un programa de internet es de bella torne el peinado y os voy a poner mejor que lo veáis en pantalla grande todos los tonos que he empleado si empleáis la la fotografía podréis ver de sephora de más de bobby brown bueno este me recuerda un poco a una andaluza con el pelo de lateral en colores yo he escogido los colores que creo que me más me favorecen porque había cada uno igualmente con la cara lavada es de mi ruso el peinado que también pues en el programa estaba y esto es todo lo que emplee los colores en fucsia para las sombras y en grises así que lo veréis mejor si ampliáis y todos los colores que he utilizado de shiseido de nars de bobby brown para mí bobby brown es un genial un genio en lo que los los correctores este me gusta muchísimo en tonos prácticamente neutros es un combinado el peinado es de nigerifer lorence pero es un unos tonos combinados muy bonitos que van desde chocolates y hasta una especie de como de malvas más o menos vale en maquillaje y lo que es el el es de bobby brown eh oh mi amada olivia newton john es que esto lo he hecho a propósito porque es que soy muy ochentera así que he dado la imagen de youtube pero naturalmente he utilizado para este maquillaje que es virtual fijaros en lo que es el el de prairie para lo que estas ojeras es una maravilla este es mi preferido a me queda genial desde luego yo no me puedo salir de los verdes impresionante y me recuerda mmm bueno el peinado es de hysley green pero lo que es todo el maquillaje aquí os lo pongo naturalmente lo que es el he utilizado de beso nolan de bobby brown podéis ver los colores por si os gustan para poder comprar porque es la ventaja de hacerlo aquí es que luego si te gusta muchísimo el color pues lo puedes comprar ya os acordáis de esta foto no me digáis que no me sienta bien aire torero y rubia por dios de más y bueno aquí me parece un poco no sé a quién vosotros darme la opinión pero también me queda bien el placer demasiado de nada para mi gusto y como no aquí me recuerdo a raquel well pero con el mismo maquillaje que me gusta el que más el que más los tonos verdes el que más me apunto y aquí estoy yo es decir con la cara lavada y el maquillaje que realmente he hecho después de haberme lavado la casa de haberme duchado esta es lo real el cambio ha sido un poquito más más pequeño de lo que os pensabais porque la verdad creo que durante un tiempo me voy a quedar así pero desde luego los tonos que más me favorecen son los verdes qué opináis vosotras chicas chicos aquí os dejo mi fotografía gracias por escucharos